A pesar de no sacar la ventaja deportiva en condición de local, el equipo santaneco mejoró su imagen en relación a los últimos partidos de la fase regular. El cuadro tigrillo afronta su compromiso en el estadio de las delicias con la necesidad de sumar la victoria para avanzar a la siguiente fase del torneo. Pues lo mejor hubiera sido ganar en casa, pero la serie sigue abierta. Solamente con el hecho de buscar la victoria de visita nos metería a la otra fase y eso es lo que esperamos hacer el próximo domingo. Es un partido que se viene a muerte, nosotros queremos pasar, sabemos que si no pasamos para nosotros sería doloroso sabiendo también que FAS merece estar más que esta fase, pero como repito trabajamos para eso, para sacar el resultado que queremos. El equipo de Alberto Castillo podría recuperar algunos elementos para encarar el juego de vuelta de este domingo en el estadio de las delicias. El delantero Rafael Burgos y el brasileño Josimar Moreira trabajaron con el resto del grupo y serán de la partida ante los tecleños. Por su parte el equipo tigrillo presentará un equipo más ofensivo para buscar el pase a las semifinales del torneo Apertura 2015. Sabemos que entramos a otro torneo y comenzamos de cero, lastimosamente perdimos la posición que nos pudo haber dado ventaja, pero todo pasa por algo, así que ojalá que podamos hacer mejor las cosas y como no tenemos ninguna ventaja, puede ser que eso sea nuestro impulso para poder ganar. Es el más complicado, vamos a tener mucho trabajo en defensa y adelante que tenemos que ser efectivos y primero Dios meter las que tengamos y defendernos a muerte. Los tegrillos del club deportivo FAS continúan preparando el partido de vuelta de los cuartos de final y su visita al estadio Las Delicias. Por su parte el equipo de Alberto Castillo espera contar con los servicios de los delanteros Josimar Moreira y Rafael Burgos. Desde el estadio Oscar Alberto Queteño en Santa Ana y con imágenes de Leo Lazio Formó para Fanáticos Plus, Guía de Mostrada.